Llegó un gran día, ¿cómo está viviendo Canarias este partido? Yo creo que con la pasión que siempre trae aquí el baloncesto y los grandes equipos de baloncesto, entre ellos el principal equipo del mundo y de Europa. Y después de los días de concentración, ¿qué ha supuesto la gran Canarias tener aquí? Yo creo que ha sido una suerte poder tener aquí al equipo nacional. Creo que ha sentido el aliento de toda la afición. Todos los días la gente sabía que en este centro insular había algo muy importante. Y el otro día en la jornada de puertas abiertas despertó una expectación extraordinaria. Vimos colas enormes de un montón de gente joven que aspiraba a ver a su selección haciendo lo que están haciendo desde hace ya muchos años y especialmente en estas últimas temporadas. Es una suerte. Dentro de lo que hemos trazado, que es una estrategia orientada al 2014, donde está la gran cita del mundial que se celebrará en España y que tendrá sede en Gran Canaria. Es muy importante, especialmente para la base del básquet en Gran Canaria. Sabes que tenemos equipos que están dando unos resultados excelentes, tanto en categorías femeninas como en masculinas, en infantiles, en juveniles. Por tanto, desde el punto de vista de la base del baloncesto, estamos ante una ocasión maravillosa para sentir aquí lo que es realmente el baloncesto de gran nivel. ¿Y esperan repetir la experiencia? Por supuesto que sí. Yo creo que le hemos ofrecido a la federación que tenga aquí sede permanente. Han visto que pueden venir en estos días de inmenso calor en toda España. Sin embargo, hay un microclima aquí extraordinario, una cosa que llamamos nosotros panza de burro, que consiste en que encima de la ciudad aparecen unas nubes húmedas que refrescan enormemente y que si quieren playa, están a 20 minutos en el sur, días despejados absolutamente. Es el sitio ideal para trabajar y entrenar. Por tanto, les volvemos a esperar otra vez aquí. ¿Qué pasa para Gran Canaria? Era una grandísima ilusión y una gran expectación de todos los Gran Canarios poder disfrutar de la preparación para el entrenamiento para el Mundial, para que va a disfrutar a la selección española. Estamos encantados y solo esperemos que sea una primera vez y que no sea la última, que la selección pueda repetir y que le dé muchos éxitos. ¿Qué supone que la Gran Canaria le ha venido a ser el tiempo antes del día? Es una proyección importantísima a nivel internacional, a nivel mundial y sobre todo la satisfacción de que en Gran Canaria puedan hacer una magnífica preparación para venir con un nuevo título, que es lo que todos deseamos. Afirmamos en el sur de que esperas volver a repetir el final de la selección. Espero y deseo que esto sea la primera, pero no la única, y que sea una sede, como están manifestando los propios jugadores, muy agradable para entrenarse y para prepararse para un excelente Mundial, que es lo que esperamos de nuestra selección.